ideas al aire creatividad en acción hola qué tal yo soy tomás lash y dado a que este es el episodio número 13 de ideas al aire hoy voy a hablar de 13 recursos para desarrollar mentes creativas cualquiera de los recursos presentados aquí funciona perfectamente para creativos experimentados al igual que para quienes quieren aprender a desarrollar un poco más su creatividad algunos son un poco más conceptuales otros requieren de práctica y otros son referencias valiosas para aprender y estudiar acerca del fascinante tema de la creatividad te garantizo que funcionan son técnicas que han sido validadas por creativos de todo el mundo y me han resultado invaluables a lo largo de los años en mis talleres de creatividad foros de innovación dinámicas de grupo clases seminarios y en particular durante mis sesiones de coaching creativo por lo mismo quiero compartir estos secretos creativos contigo porque las ideas que se comparten crecen y se fortalecen no es necesario que los uses todos los días ni que te los aprendas de memoria lo importante es que los conozcas y te quedes con los que tengan más sentido en tu contexto actual o en tus actividades diarias este es uno de esos episodios que puedes escuchar una y otra vez cuando tengas estreñimiento mental un concepto inventado por supuesto pero que ha tenido mucho éxito en los talleres de creatividad en fin para ser diplomáticamente correctos podríamos decir que volver a escuchar este episodio del podcast te puede servir para desempolvar la mente cuando sea necesario espero que estos consejos te sirvan tanto como me han servido a mí y vamos directo al primero de ellos que se conoce como los sombreros para pensar los seis sombreros para pensar fueron desarrollados por eduard de bono quien es uno de los escritores más prolíficos en temas de creatividad los seis sombreros son al mismo tiempo una analogía una metáfora y una metodología para trabajar ideas entre otras cosas sirven para mejorar la comunicación durante sesiones creativas y para tomar decisiones en grupo cuando esto se combina con el pensamiento lateral los sombreros para pensar se convierten en una herramienta muy útil para planear procesos de pensamiento de manera detallada y cohesiva debido a que la toma de decisiones en un grupo es un proceso muy complejo ya que involucra todo tipo de emociones sentimientos críticas alternativas opiniones y diferentes puntos de vista este método de los sombreros para pensar trata de emular lo que ocurre en la mente de cada individuo o del grupo usando como metáfora un sombrero que las personas nos podemos poner o quitar a voluntad cada uno de los seis sombreros tiene un color diferente y nos permite observar la realidad expresar una opinión o al menos entender la situación desde un punto de vista específico este modelo es increíblemente valioso para expresar opiniones sin involucrar directamente el ego de los participantes funciona imaginando o simulando que nos ponemos los diferentes sombreros dependiendo de la idea concepto opinión o punto de vista que queremos expresar por ejemplo el sombrero azul es el que piensa y dirige al resto de los sombreros supervisa los tiempos y el orden de los temas de cierta forma desempeña el rol de mediador en una sesión creativa el sombrero blanco nos permite pensar de la manera más objetiva y neutral posible hablando principalmente de hechos o cifras el sombrero rojo nos permite expresar nuestros sentimientos y emociones sin necesidad de justificarlos este sombrero el sombrero negro sirve para expresar nuestros instintos viscerales el sombrero negro nos permite ser críticos y pensar de forma negativa cuando algo podría salir mal nos permite estar al tanto de barreras peligros riesgos y otras connotaciones negativas el sombrero amarillo a diferencia del sombrero negro nos permite ser optimistas y buscar aspectos positivos así como un futuro con buenos desenlaces identifica los beneficios y los motivos para seguir adelante con algo y por último el sombrero verde nos permite abrirnos a las posibilidades creativas a través del pensamiento lateral o divergente en este caso se proponen muchas alternativas utilizando preguntas como por qué por qué no o qué tal si ya que estas preguntas fomentan la generación de ideas el sombrero verde busca cantidad en vez de calidad de ideas de esta forma podemos generar muchas ideas con el sombrero verde incentivar las buenas ideas con el sombrero amarillo expresar preocupaciones o incluso criticar algo con el sombrero negro hablar sobre nuestras emociones con el sombrero rojo mantener la objetividad con el sombrero blanco y al final organizar o clasificar las ideas restantes con el sombrero azul para averiguar un poco más sobre este concepto puedes consultar las notas del podcast sobre eduardo bono los seis sombreros para pensar y el tema del pensamiento lateral en segundo lugar quiero hablar sobre una metodología para trabajar con ideas que se conoce como scamper esta metodología fue elaborada por bob everley aunque se usa principalmente para mejorar un producto o servicio o proceso existente es muy útil para abrir la mente a nuevas formas de pensar y poder enfocar toda nuestra capacidad creativa en aspectos que tal vez habíamos pasado por alto la palabra scamper es un acrónimo para recordar fácilmente cada uno de los procesos mentales que nos pueden ayudar a desarrollar o generar ideas adicionales la letra s por ejemplo se usa para pensar en todas las cosas que se pueden sustituir en un producto o servicio o proceso la letra c nos ayuda a pensar en todo lo que podríamos combinar o eventualmente cambiar para mejorar o transformar algo la letra a se usa para pensar en adaptar aumentar o amplificar cualquier cosa relacionada con el tema en cuestión la letra m significa modificar o mejorar y nos permite pensar en aspectos del producto servicio o proceso que tal vez se podrían llevar a cabo de manera diferente la siguiente letra del acrónimo scamper la letra p se usa para pensar en cómo podríamos poner en otros usos o proponer usos alternativos en relación con el tema del cual se trate la generación de ideas la letra e significa eliminar y nos permite encontrar todos esos elementos de los que nos podríamos deshacer con el fin de encontrar alternativas adicionales o descubrir ideas en las que no habíamos pensado la última letra del acrónimo scamper la letra r nos da la oportunidad de pensar en cómo podríamos reacomodar las piezas o revertir algún proceso o incluso poner al revés cualquier cosa relacionada con el foco de atención de la sesión creativa en la que estemos trabajando en las notas del podcast incluyo más detalles y enlaces relacionados con la técnica scamper entre ellas hay un mapa mental de cada una de las letras de scamper que con gusto puedes consultar en mi página el tercer tema del que quiero hablar es el referente a los estilos de aprendizaje es un tema muy amplio y complejo que se refiere a todo el conjunto de herramientas pedagógicas y cognitivas que se pueden utilizar en una situación de aprendizaje en particular tiene que ver con todas las condiciones ambientales del espacio donde se da el aprendizaje de las preferencias en cuanto a contenidos y actividades los niveles de atención los materiales los estímulos y sobre todo la motivación de cada persona por mencionar solo algunos puntos hay muchas cosas al respecto sobre las cuales podríamos profundizar como los estilos cognitivos o el perfil motivacional el inventario de estilos de aprendizaje así como la taxonomía de bloom sin embargo en esta ocasión quiero enfocarme en tres estilos de aprendizaje conocidos como visual auditivo y kinestésico si conoces tu estilo particular de aprendizaje es mucho más fácil completar un ciclo de enseñanza en términos muy generales alguien visual prefiere aprender a través de los ojos por lo tanto es muy probable que prefiera leer y observar para incentivar el estilo de aprendizaje visual podemos utilizar presentaciones de powerpoint o de keynote y en general cualquier estímulo visual que permita asimilar información tales como diagramas películas videos tablas comparativas tutoriales y similares por otro lado las personas con un estilo de aprendizaje auditivo prefieren recibir información a través de las orejas por lo tanto es muy probable que prefieran escuchar alguna explicación o que ellos mismos platiquen o expliquen algún concepto para entenderlo les gusta aprender mediante sonidos o incluso haciendo ruidos y recuerdan mejor cuando las cosas tienen ritmo o se presentan con una secuencia rítmica y alguien con un estilo de aprendizaje kinestésico prefiere la experiencia física de movimiento y la experiencia empírica una persona con este estilo de aprendizaje aprende tocando sintiendo cargando y haciendo por lo general estas personas son más inquietas que alguien visual o alguien auditivo porque les gusta intentar y experimentar por sí mismos no les gusta tanto observar ni escuchar y aprenden mucho mejor están en movimiento de hecho rara vez leen instrucciones porque prefieren probar y ver qué pasa es posible crear un buen ambiente de aprendizaje combinando estos tres estilos o en caso de ser posible adaptar el tema al estilo de aprendizaje particular de cada alumno eso en caso de que seas el docente pero por otro lado cuando tú eres el alumno o el que está aprendiendo algo nuevo es muy útil conocer tu propio estilo de aprendizaje para poder comunicarlo de manera clara a quien te está enseñando algo tal vez si eres visual puedes combinar tu aprendizaje con dibujos o bosquejos mientras te explican algo si eres más bien auditivo tal vez puedes pedir que te expliquen las cosas o en caso de que esto no se pueda tú podrías inventar algún cuento o canción o algún patrón rítmico que te permita recordar y entender lo que estás aprendiendo en caso de ser kinestésico te podría servir cualquier tipo de movimiento mientras estás aprendiendo de hecho en este caso conviene que los demás integrantes del grupo o quien te está enseñando sepa que prefieres aprender moviéndote si quieres aprender un poco más al respecto puedes consultar las notas del podcast y descargar un pequeño test para averiguar cuál es tu estilo de aprendizaje en particular cuando las preferencias o estilos de aprendizaje se logran comunicar de manera clara y respetuosa entre quien enseña y quien aprende se fomentan descubrimientos increíbles y memorables para ambas partes es un reto porque para llegar a eso tenemos que conocernos a nosotros mismos ser muy flexibles y entender que existen diversos estilos de aprendizaje así como de enseñanza no sirve de mucho exigir que se nos explique algo en uno solo de estos estilos de aprendizaje si no estamos dispuestos a respetar que existen otras maneras de pensar y de aprender cuando trabajas en un grupo es muy enriquecedor conocer los estilos de aprendizaje individuales de cada participante ya que fomentan un ambiente de comunicación abierto pero tampoco es ley los estilos de aprendizaje son una herramienta más en el arsenal de cualquier persona creativa y así como habrá momentos en los que no sean de utilidad habrá otros momentos en los que podemos ignorarlos sin ningún problema muy bien en cuarto lugar y siguiendo con estos recursos para fomentar la creatividad quiero recomendar ampliamente la página www.ted.com en esta página puedes encontrar videos cortos que hablan de temas muy diversos pero todos ellos hablan sobre ideas que merecen ser compartidas uno de mis ponentes favoritos es Ken Robinson que tiene varios videos en esta plataforma vale la pena verlos todos y para facilitarte la consulta estoy incluyendo algunos enlaces en las notas del podcast creo que vale la pena empezar con su video de los 1006 en el que habla sobre el por qué considera que las escuelas están matando la creatividad y después seguir con el video del 2010 en el que explica su punto de vista acerca de la revolución del aprendizaje otras dos pláticas que me gustan mucho son la de Sean Aker que habla sobre el feliz secreto para trabajar mejor y la de Elizabeth Gilbert una escritora que habla sobre el proceso creativo y sobre cómo darle alas a la creatividad casi todos los videos de TED están en inglés pero es muy fácil activar los subtítulos en español e incluso buscar la transcripción completa en caso de que prefieras leerla en las notas del podcast comparto los enlaces de las pláticas con subtítulos en español hay muchísimos otros videos de TED que te podría recomendar pero en esta ocasión prefiero dejarlo así mencionar únicamente el tema y dejar que tu curiosidad te guíe hacia los temas que tengan mayor relevancia para ti tal vez solo quiero agregar que Chris Anderson quien es el curador en jefe de TED es una de las personalidades más influyentes en el mundo de la innovación así que vale la pena ubicarlo porque está trabajando en iniciativas muy ambiciosas que están cambiando el rumbo del mundo y que están fomentando colaboración creativa a nivel global a través de TED y otras iniciativas Chris Anderson junto con otras personas están ayudando a resolver algunos de nuestros mayores problemas de la actualidad a continuación quiero hablar sobre algunos libros que han influido mucho en mi forma de ver el proceso creativo en quinto lugar de esta lista de recomendaciones tengo un libro de Julia Cameron que se llama el camino del artista tal vez de una forma u otra todos anhelamos ser más creativos pero a veces creemos que lograrlo sería muy difícil o incluso imposible el camino del artista te puede enseñar a crear con mayor libertad usando una serie de herramientas que te ayudarán a superar tus bloqueos creativos a través de la práctica de ejercicios conocidos como las páginas de la mañana y de otras dos elecciones progresivas serás capaz de rehabilitar tu creatividad y de encontrarle un sentido creativo a cualquier cosa que emprendas desde mi punto de vista este libro es un clásico que se puede leer una y otra vez y en cada lectura descubrirás cosas nuevas de las que no te habías percatado antes como todos los libros especiales este en particular crece conforme creces tú en sexto lugar está un libro llamado ignora a todos y otros 39 consejos para desarrollar tu potencial creativo de un autor que se llama Hugh McLeod ignora a todos es un libro que se puede leer en una tarde pero las enseñanzas que contiene pueden cambiar por completo tu forma de entender la creatividad la página oficial de Hugh McLeod es www.gappingvoid.com estoy incluyendo un enlace en las notas del podcast por si quieres consultarla no te dejes guiar por las apariencias aunque este es un librito es muy recomendable y enriquecedor en séptimo sitio de esta lista tengo otro libro pequeño llamado roba como un artista de Austin Cleod en el primer podcast con Irene Soria mencionamos este libro y creo que desde el punto de vista creatividad cualquier cosa que puedas leer de este autor vale la pena te recomiendo consultar la página de Austin Cleod para mayores detalles sobre sus libros en octavo lugar te quiero recomendar a Seth Godin él es un prolífico escritor y pensador que ha revolucionado la manera en la que se distribuyen los libros en la era digital en los enlaces voy a incluir un video de Ted en el que Seth Godin habla sobre el concepto de las tribus y también incluyo su página web desde donde puedes descargar material gratuito y totalmente apto para mentes creativas en noveno lugar de esta lista tengo el libro Creatividad S.A. que fue escrito por Ed Catmull uno de los fundadores de Pixar el título original de este libro es Creativity Inc. la premisa central del libro es que la creatividad no es simplemente generar ideas sino más bien crear un ambiente que fomente la alquimia entre las personas este libro viene lleno de anécdotas e historias con las que podrás entender la forma en la que funcionan las grandes organizaciones creativas en especial la sorprendente cultura colaborativa de Pixar que fusiona arte, negocio e innovación este es un excelente libro que cuesta trabajo dejarlo una vez que empiezas a leerlo es una magnífica inversión de tiempo y desde mi punto de vista es lectura obligada para cualquier emprendedor creativo pasando al tema de emprendimiento y emprendedores en el número 10 de esta lista presento un libro de Andrés Oppenheimer titulado Crear o Morir en este libro expone las 5 grandes claves para impulsar la innovación en América Latina y fomentar una cultura de innovación este es un libro revelador en el que Andrés Oppenheimer cuestiona el brutal rezago de los países latinoamericanos en temas de innovación y a la vez presenta reflexiones puntuales que permitan reorientar esfuerzos y generar emprendimientos de alto impacto e innovación a largo plazo en lugar número 11 de esta lista tengo un recurso online de Mark McGuinness conocido como Creative Pathfinder desafortunadamente este recurso en particular solo se encuentra disponible en inglés pero vale la pena investigarlo porque es una guía de 26 secretos para profesionales creativos esta guía viene muy completa y Mark McGuinness te comparte uno de sus secretos cada semana hasta completar los 26 temas del programa completo una de las grandes ventajas de esta guía es que es gratuita y fue escrita por uno de los coaches creativos más reconocidos a nivel mundial Mark McGuinness tiene otros excelentes libros para creativos uno de ellos es el de Resilience que te puede ayudar a superar bloqueos creativos y desarrollar resiliencia ante la crítica otro de sus libros se llama Motivation for Creative People uno de los mejores libros que he leído en temas de creatividad y del que Mark McGuinness tuvo la gentileza de enviarme personalmente una copia antes de su lanzamiento oficial obviamente esta recomendación en particular viene un tanto sesgada por el hecho de que Mark me pidió hacer una recomendación de su libro en Amazon la verdad es que me encantó y se lo recomiendo a cualquier persona que haga trabajo creativo en caso de que te interese leer mi opinión sobre este libro en Amazon te incluyo un enlace en las notas del podcast mi recomendación número 12 es sobre uno de los pensadores más creativos y disruptivos de nuestra época su nombre es Salim Ismail líder de Singularity University conocida como la Universidad del Futuro ha estado en México en numerosas ocasiones y puedes encontrar algunas de sus pláticas en YouTube de hecho en las notas del podcast incluyo una plática que impartió durante la Semana Nacional del Emprendedor a finales de 2015 y en la que habló sobre las organizaciones exponenciales dando un panorama de lo que nos depara el futuro en temas de innovación por último y para cerrar con broche de oro o al menos un toque de optimismo en torno al tema de la abundancia quiero presentarte a otros dos pensadores que también son fundadores de la Universidad de Singularity uno de ellos es Ray Kurzweil y el otro es Peter H. Diamandis ambos se distinguen por proponer soluciones radicales a problemas muy difíciles y han sido partícipes en algunas de las más grandes innovaciones de nuestros tiempos sin duda son visionarios con un enfoque original hacia la resolución de los problemas más difíciles del mundo si sus predicciones son tan certeras como la evidencia de sus investigaciones estamos viviendo la época más fascinante de toda la historia de la humanidad te invito a investigar un poco más sobre ellos y agrego algunas referencias adicionales en las notas del podcast espero que estas recomendaciones te sean útiles y te invito a ser partícipe de este fascinante proceso de descubrimiento conocido como creatividad te deseo muchísimas experiencias de aprendizaje feliz gracias por tu atención para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola.tomaslash.com hasta pronto